hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo avances de obra de la construcción de la troncal de transmilenio alimentadora del metro de bogotá por la avenida ciudad de cali que se compone de una vía de 42 metros de ancho en la mayoría de su trazado dos carriles para buses dos carriles para vehículos en ambos sentidos y 13 metros destinados para ciclorrutas y andenes su tramo alimentador del metro será de 7.4 kilómetros de corredor intermodal conectará al sector de terreros en soacha con la avenida américas en kennedy y habrá una conexión intermodal con la primera línea este primer segmento contará con seis estaciones nuevas y dos ajustadas la de la biblioteca tintal y la de patio bonito que conectará a las troncales avenida ciudad de cali y américas se estima que el valor de la obra será de 903 mil millones de pesos de los cuales 650 mil millones son para obra 190 mil millones para la compra de los predios y 60 mil millones para las interventorías en la actualidad se avanza en muchos puntos de la troncal por ejemplo uno de los más importantes el que acabo de mencionar en donde se terminará la troncal de transmilenio y comenzará el futuro puente tibánica que muy seguramente comenzará a construcción el próximo año en este primer tramo podemos evidenciar que se adelanta la construcción de las calzadas vehiculares los andenes y construcción de la estación que muy seguramente llevará el nombre de humedad tibánica por su cercanía a este ecosistema será la última estación del sistema y servirá para aquellas personas que residan entre los límites de bosa y ciudad verde en soacha y en donde se destaca que ya se puede ver gran parte de este tramo de la avenida terminado incluyendo andenes y calzadas exclusivas y mixtas posteriormente ya no existe el anterior problema por el uso de un predio de un parqueadero en donde por fin ya se comienza a excavar pavimentar y construir las calzadas y andenes de la nueva troncal alimentadora aunque aún queda pendiente por demoler algunas edificaciones pero lo más probable es que pronto se haga y ya no haya más inconvenientes prediales en esta zona en la avenida ciudad de cali se evidencia el cierre de los separadores centrales en donde se ha venido trabajando con maquinaria y en donde podemos observar la construcción de las calzadas exclusivas y la segunda estación del sistema en donde se destaca el diseño de estas nuevas estaciones que distan bastante de las actuales estaciones grises y en este punto ya se destaca que ya se pueden ver gran parte de estas calzadas exclusivas terminadas y otras aún en construcción luego se puede ver el cierre del separador central y parte de los carriles de ambos sentidos en donde se trabaja en la construcción de las calzadas exclusivas de transmilenio y en donde podemos observar que ya se pueden ver algunas de estas nuevas calzadas exclusivas terminadas y otras aún que se están construyendo a más o menos y y y y Con el cierre de los dos carriles que quedan alrededor de los separadores, un carril por cada sentido y del mismo separador en donde ya podemos ver cómo será la tercera estación de Transmilenio que quedará aquí y algunas de las calzadas exclusivas terminales. Además, en esta zona se destaca el gran desarrollo inmobiliario que impulsa la construcción de esta avenida. Y donde también podemos ver que ya se pueden ver gran parte de estas calzadas exclusivas terminales y otras que aún se están construyendo. Luego pasando por el puente del río Tunjuelo y hasta la avenida Bosa se ve también algunos cierres pero sin importantes avances. Y al llegar a la nueva avenida Bosa que fue inaugurada hace algunos años, se puede ver otra pequeña construcción de lo que serán las calzadas exclusivas de Transmilenio en la rotonda que existe en este sector, para lo cual ya se observan las losas terminadas. Después, en otro tramo posterior, se ve gran avance de dobla con cierres para la construcción de calzadas, andenes y una nueva estación que sería la cuarta de la troncal. En este tramo se destacan finalizadas algunas losas y también algunos andenes. Aunque aún hay algunos sitios como este, en donde no se ve ningún avance en construcción de calzadas vehiculares, ni exclusivas ni mistas. A excepción de algunos andenes a ambos costados de la avenida. Pero a partir de este punto se comienzan a ver los nuevos cierres que aplican a partir de ahora, los cuales consisten en que todo el tráfico que va de sur a norte va a pasar por la calzada que anteriormente era de norte a sur. Por lo tanto, los vehículos que vienen de norte a sur deberán tomar vías alternas. Estos cierres serán entre las calles 55 Sur y Diagonal 49 Sur. Se mantendrán al menos durante siete meses, pues aquí se realizará la construcción de las calzadas mixtas, las calzadas exclusivas y la estación que quedará ubicada sobre la Diagonal 49 Sur. En este tramo cercano al portal de las Américas, se logra ver una gran actividad de obra con el cierre total del costado oriental y también el andén occidental de la avenida y el paso del tráfico mixto por el costado occidental. Estos cierres terminan al llegar a la Diagonal 49 Sur y a partir de esta calle vuelve un contraflujo como se venía manejando anteriormente. En este punto se trabaja en la construcción de las nuevas calzadas y andenes de la troncada alimentadora, en donde se destaca que ya se ven casi la mayoría de andenes de esta zona terminados y también varias de las rosas terminadas, que harán parte de las calzadas exclusivas por donde ahora se está dando paso vehicular para construir en donde anteriormente se daba paso. Luego, al llegar al portal de las Américas, se puede ver un gran cierre en los andenes occidental y oriental de la avenida y donde quedaba el puente peatonal que servía para atravesar la avenida. E ir hacia el portal, ahora se está construyendo la ampliación de los andenes y la calzada vehicular de la avenida que servirá para hacer una nueva estación de Transmilenio que quedará ubicada al frente del portal de las Américas y se conectará con la segunda estación del metro elevado por la pasarela peatonal que también podemos observar que se está construyendo. Será un gran puente metálico que tendrá un gran tamaño sobre todo en su ancho, esto debido a la gran demanda que tendrá la primera línea del metro de Bogotá y podrá movilizar a miles de personas por hora sentido. Aquí también podemos destacar que algunos andenes ya se encuentran finalizados y otros aún en construcción. Asimismo también se destaca la construcción de la nueva avenida Villavicencio que es parte de las obras de urbanismo del metro de Bogotá. Ampliación que permitirá el paso del viaducto pues éste se construirá en donde actualmente queda la avenida. Esta ampliación comienza desde la avenida Ciudad de Cali hasta la avenida longitudinal de Occidente a Lowe y ya se pueden ver algunos tramos terminados en cercanías de la avenida Ciudad de Cali. Por otro lado, sobre el barrio Patrio Bonito que es la zona en donde ya existe hace muchos años la truncal de Transmilenio se avanza con un nuevo contraflujo para buses de Transmilenio en el separador central motivo por el cual anteriormente se habían hecho algunos cierres sobre este separador. El objetivo de hacer este contraflujo es permitir que se pueda comenzar con la construcción de los andenes y parte de las calzadas mixtas de la nueva truncal alimentadora. Asimismo también se puede ver la reconstrucción de algunos andenes a ambos costados de la avenida y la demolición de los predios a ambos costados que serán necesarios para luego comenzar en firme con la reconstrucción de la truncal en el tramo ya existente entre la avenida Villavicencio y la avenida Manuel Cepeda Barcas. Aún avanza muy lentamente la demolición, pero sí se logra ver muchos predios demolidos. Y por último la estación Biblioteca Tintal que ya había sido abierta, ahora se está reconstruyendo de nuevo para realizar el diseño definitivo de la nueva estación. Será la última estación y se caracteriza porque será una estación más corta y ancha. También se destaca la construcción de nuevos andenes, en donde se pueden ver ya algunos andenes terminados. Además de que va a tener taquillas externas que permitirán que se acaben las filas al ingresar a cada uno de los accesos de la estación. Y posteriormente se pueden observar varios lotes que ya están demolidos, en donde ya se trabaja en la construcción de las nuevas calzadas vehiculares y andenes que quedarán en este sector. Por último, se destaca que ya empiezan las excavaciones para la cimentación del nuevo puente Glorieta, que servirá para eliminar los actuales cruces semafóricos de Transmilenio que actualmente generan Trancón. Y quedará sobre esta rotonda cercana a la avenida Manuel Cepeda o avenida Américas. Y también quedaría pendiente por demoler algunos predios que serían necesarios para construir aquí el respectivo puente. Además, también se destaca la intervención de parte de la calzada vehicular y andenes de este sector, en donde ya se destacan algunos tramos pavimentados de lo que tal vez puede ser el desvío para poder construir en un futuro próximo el puente Glorieta. Gracias por ver el video. En conclusión, se estima que para toda la obra de la avenida Ciudad de Cali, en total se requieren unos 639 predios para el desarrollo del proyecto. El tramo comprendido entre la avenida Circunvalar del Sur y la avenida Villavicencio movilizará 6.400 pasajeros por hora sentido. Y el tramo comprendido entre la avenida Manuel Cepeda, 26.400 pasajeros por hora sentido. Lo que ayudará a mover una cantidad considerable de personas que no solo tomarán el metro, sino también tras milenio. Se espera que las obras de la avenida estén finalizadas en 2025. Como siempre, gracias por suscribirte. Si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos, urbanismo o arquitectura, dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo video. ¡Gracias por ver el video!